Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Valhantex y hoy estamos en un nuevo video de Creative Destruction Battle Royale No se llama así el juego, no es Creative Destruction Battle Royale, pero estamos en esa modalidad, ya sabemos que tiene varias modalidades el juego Así que hay que destacarlo, ¿no? Bueno, vamos a caer en el lugar de siempre, que supongo que va a venir algún salchicha, va a venir también a acompañarnos Porque el taxi aéreo este o como se llame, pasa justo por encima No veo nada por ahí, vamos a buscar el cofre Y la verdad que me estuvo andando bastante mal el juego, no sé a ustedes como les anda Pero a mi me estuvo andando bastante dudoso, inclusive grabando y sin grabar me anda igual de mal Pero bueno, vamos a ver, pero hay más creo que problemas con el server, ¿no? Porque en cuanto a FPS y eso va bien, pero la conexión en la partida anterior, que creo que la subí O todavía no la subí, no sé Me anduvo bastante mal Como que los muñecos se van teletransportando, hay gente ahí adelante Así que, cuidadito Vamos a subir esto de nivel, porque Ay, se tiró justo ¿Dónde está? ¿Está acá? ¿Está ahí? Uh, ¿y esto? Ah, bien No, no te laggees Justo No, 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 pero primero Traspasa una pared con lo de la escalera, ese bug Justo me pasa el bug Y después, él se va como laggeando ahí, se teletransporta un poquito Eh, está perfecto Me encanta este juego Bueno, al menos tenemos un botiquín Ya hay uno Vamos lentamente Sin que nos vea No nos ve perfecto Está acá adentro Está acá adentro todavía ¿Quién es sniper? No se Hay gente a la derecha Iba a decir que justo estoy bastante bien de material, eh Para hacer el principio de la partida Uy, cómo regreso Uy, construye este, cuidado Ah, hay otro que está a la izquierda Ah, qué poco saca la UMP ahora Esto es un bot más grande Ni un tiro No Uh, no, no, no Ya está la pared Ay, por favor Pero, cómo Ni un tiro Ni un tiro Este servidor asqueroso Menos mal Qué servidor asqueroso Ahí estamos viendo lo que está arriba Eso que decía Eh, lo que aparece El carterito Que cuando matas a alguien aparece Es porque tengo activada la Hay uno ahí La transmisión Que es lo que te dan en el pase de batalla Cuando lo subís a nivel 3 No Hoy los bots Creo que son dos bots igual Pero por las dudas Eso que decía Un bot más grande este Está por acá arriba Si no me equivoco Subió por ahí Está ahí, está ahí, está ahí No me ve No me ve Tendría que haberle tirado con el sniper Pero bueno Tenía lanzar nada Bien muerto Tenía lanzar nada Qué complicado Qué complicado Que estoy con el sniper Allá va otro Que este es un bot Supongo Y este lo perdí ¿Dónde está? Ahí estamos Muerto ¿Cómo no le di ese? Este juego Hay uno Mira el arbusto Como me arruina la visión No muere No muere Pensé que iba a construir Por eso estaba tirando Uy, me está tirando también el otro Creo que voy a romperle la escalera No tiene más escudo Supongo Rulleo, ¿no? Sí No, no te asomes No te asomes No te asomes Por favor No, no Ah, no tengo más balas Bien No tenía más balas Vamos a ponernos escudo Tranquilos Quedan tres Boom 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 Bien Creo que era un bot igual No sé Ah, acá está el material Mil Guau No sé dónde están Los otros dos Eh, tengo uno por acá Ah, pero es un bot Yo pensé que era De verdad ¿Cómo hago? ¿Cómo hago Si el círculo se cierra a ese lado? Qué mala suerte ¿Hace cuánto estará ahí arriba? Porque en ningún momento Lo vi que haya subido Bueno, ahí hay una escalera Supongo que habrá subido por ahí Pero cuándo, ¿no? Se cierra de su lado encima Yo tengo una suerte No creo que nos podamos dar un tiro así, ¿eh? Y más si está asomándose Y disparando por disparar Uh No sé cómo no me dio eso Ah, va ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que no le di? No sé cómo lo durante el día Lo durante el día No me dio No me dio No me dio Gracias. Gracias. Buenísima. Tenía toda la altura ganada, tenía todo, y la caja nos salvó la partida. Con ese lanzallamas nos hizo ganar la partida, así que gracias a la cajita, ay, qué tensión. Bueno, nada, espero que la partida les haya gustado o me gusta, se agradecen muchísimo y ahí vimos lo que es ese objeto, ese ítem de transmisión que la verdad no sirve para nada, pero bueno ahí está, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, adiós.